Hola, bienvenidos a Diana's Kitchen. La receta de hoy son unas ricas mantecadas. Estas mantecadas las hice y estuve buscando mucho la receta. Todas las que encontré no saben igual a como yo recuerdo que las comía en México. Había un señor que iba a vender pan siempre y lo primero que yo salía corriendo era comprar las mantecadas. También cuando no iba, yo iba a la tienda de mi tía, una de mis tías en México, se llama Marielena, siempre le decimos nena. De ahí nosotros las comprábamos o ella nos las regalaba. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Tres cuartos de taza de azúcar. Una taza de harina. Media taza de aceite vegetal. Media taza de leche. Dos cucharadas de mantequilla. Esta la vamos a derretir. Dos huevos. Dos cucharaditas de vainilla. Un octavo de cucharadita de sal o una pizquita. Una cucharadita de polvo para hornear. Una cucharadita de levadura. Lo primero que vamos a hacer es cremar nuestros huevos con el azúcar. Ya que cremamos nuestros huevos con el azúcar, vamos a agregar la mantequilla. Una cucharadita de azúcar, vamos a agregar la vainilla, la vainilla, la leche, el aceite. Vamos a combinarlo o batirlo por un minutito. Ya que combinamos todos nuestros ingredientes mojados, vamos a agregar los secos. Yo tengo un colador aquí, vamos a utilizar un colador para cernirlo. Voy a agregar todo lo seco en la harina. Y lo vamos a cernir. Vamos a mezclar todo hasta que se combine bien y que no nos queden grumos. Después de que lo terminemos de mezclar, lo vamos a dejar reposar por 15 minutos. Ya que pasaron 15 minutos, ya está lista nuestra masita. La vamos a poner a un lado. Yo lo voy a hacer en esta charola para las mantecadas. Pero si no tienen una charola, pueden usar un molde de estos. Es aproximadamente 6 pulgadas. Y si no tienen uno de 6 pulgadas, pueden usar dos de 4 pulgadas. Y también si no tienen esto, pueden usar cualquier molde refractario. Solamente que le tienen que poner aceite o mantequilla, lo que ustedes prefieran. Para mi charola yo tengo los, no sé cómo se llaman. Si ustedes saben cómo se llaman estos en español, déjenme saber. Aquí yo los conozco por muffin liners. Y voy a usar yo los rojos porque normalmente cuando yo compraba los mantecadas, en México venían con su envoltura o el liner rojo. O sea, yo los voy a hacer con el rojo. Nos van a salir aproximadamente 9. Y el horno también ya lo puse a calentar, recalentar es 375 Fahrenheit. Para agregar nuestra mezcla, es fácil, si tienen una cucharita con esta puntita, es más fácil para no hacer tanto tiradero. O si tienen una como jarrita, lo pueden poner ahí. Los vamos a no llenar completamente. Vamos a dejar un espacio pequeño para que no se nos salga cuando empiece a crecer. Más o menos esta es la cantidad que tenemos que poner. Ya nuestro horno está caliente. Está a 375 Fahrenheit. Vamos a cocinar nuestros panquecitos o mantecadas. Por 18 a 20 minutos. Ya que pasen 18 minutos, yo los voy a revisar. A ver si ya están listos. Y si no están listos, los voy a poner por 2 minutos más. Van a pasar los 18 minutos. Yo voy a revisar mis mantecadas. Tengo un palillo. No me gusta poner o picarlas con un cuchillo para que no se les quede la abertura. Con un palillo lo voy a hacer. Como pueden ver, mi palillo salió limpio. Solamente voy a esperar a que termine el tiempo de los 18 minutos y las voy a sacar. ¡Voilá! Así nos quedaron nuestras mantecadas. Ahora las voy a dejar reposar por unos 10 o 15 minutos antes de probarlas. Este es el resultado de nuestras mantecadas. Yo las hice. Estuve buscando mucho esta receta porque me trae recuerdos de mi niñez. Este me trae muchos recuerdos. Yo no los voy a probar porque ya las hice, ya las probé. Ahora quiero que alguien muy especial las pruebe y les diga qué tal nos quedaron. Aquí está mi niño. Para que les diga. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Qué? Crack. Eso era lo que hacía yo. Para comérmelas. All by yourself. Sí, me gusta. Es muy bueno. ¿Qué? Sí, ¿qué? Es muy bueno. Sí. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? Es... no es muy dulce, pero tiene un sabor muy dulce, que es muy dulce que es muy dulce Golden, kind of brown Top on it It's also Very soft inside Yeah It's fluffy It's good Alright, thank you Thank you for watching Pues este fue el resultado De nuestras mantecadas Espero y les haya gustado el video Y lo hagan No se les olvide suscribirse Regálenme un like Y déjenme sus comentarios Nos vemos hasta la próxima Adiós